20 pollo Habla chino también amigo Espera Ni hao Que te pasa amigo Pescado, pescado y secado Pollo frito colgado Llegamos al barrio chino con mi amigo Amigo Es un chocolate que tiene licor adentro Así que bueno gente ya llegamos al barrio chino Lo vamos a recorrer Ya hicimos alguna comprita obviamente Estaba espectacular un día hermoso Es un espectáculo La verdad espectacular Y mi amigo quiere decir algo Otro día que estoy feliz No nos cagaron hoy No, hoy no, hoy es un gran día No lo cagaron a él pero hoy es un gran día Hoy es un día soleado No hay viento No hay nubes Miren esto, los pequeños placeres de la vida Caminar por el barrio chino Pollo frito colgado Miren que es eso gente La verdad me da mucha curiosidad Probar pero creo que hoy no es el día Eso que es pata de pollo No, no, no ¿Se animaría usted a probar? Bueno mi amigo va a intentar sacar un peluche para su novia Así que bueno amigo Suerte, dale Vos sabés como esto Pero decime de ahí Dale, dale, dale Yo te digo, dale, dale Dale feo Ahí, ahí, ese está, está, está Apretá, apretá, apretalo Para la izquierda Ah no Qué bien Otro más Pa, amigo Me está matando boludo Ahí ese Es con ese, es con ese rosado Es con el rosado Ahí, dale, dale, dale Es con el stitch Sí, ese, ese Vos tenés que agarrarlo y metelo para la izquierda Ahí, dale, 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 dale Dale amigo, ahí, bajalo, 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 bajalo No, todavía Bajalo Dale Dale, ya, dale No, 20 segundos todavía Dale Bajalo, ahí Ahí, apretá, apretá Fue Fiumba No 200 pesos No, ya está Pará, no, no, amigo Bueno gente, recorriendo un supermercado oriental Ubicado en el barrio chino Vamos a entrar Mi amigo ya entró tan ansioso Quiere cortar de todo Así que bueno gente, vamos a entrar Apenas entrás y se siente como uno de las pescadas Así Pero está bueno Está pila de cosas gente Los colores, las letras No entiendo nada Bueno, bueno Miren estas papitas Esto que de papas light No, no, el diseño está impresionante No entiendo nada, no Pero está impresionante Bueno, ahí están los precios 780 pesos argentinos Hoy el dólar blue está a 590 creo que subió gente Una locura Esto no sé qué es Pero supongo que pasa el sushi, ¿no? Algas nori debe ser Creo que sí La verdad, espectacular Torroyito 2.200 pesos Salmón ahumado Apa, esto que será Cerveza Apa Industria Argentina 780 pesos Acá Si alguien sabe Si esto es un dibujito o algo 880 Jugos Y acá Untencillos Platos 160 pesos Creo que está barato ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué es? ¿Qué es? De masa disecada Ah no, pescado Pescado disecado Gente Tiene menos pinta Pero por qué Tienes que probar Mi amigo tiene una cara de asco No puede más Hay un olor a Que nadie se va No, ahí no era pescado Pero bueno, supongo que es Normal Por el lugar que estamos Pero la verdad gente Está impresionante A mí me da miedo Comprar algo igual Pero capaz compramos algo Para hacer un video Mirá Galletas de pollo Galletas de pollo O sea Cakes 20 Pollo Ah, porque hablás chino también amigo Está despegado Eeeh Esperá Concentrate Ni jao Esto es lo que trae este botijado La tima que no me quiere devolver el bulso Ni mi gorro Pero bueno Y acá algo dulce Para endulzar la vida 880 pesos Unos chupetines Si es de pescado No es morano Acá dice ciruela Bueno, está Mi amigo dice que Estas son bebidas jorianas Gente, si alguien sabe Déjalo en los comentarios Y acá estamos Las partes de las salsas No sé qué dice Hay gente Pero dice picante 2.900 pesos El tema que acá Está todo en chino Gente Yo sinceramente Ah, igual acá está La traducción en español Salsa de soja 1730 Bueno, está Ahí se entiende un poco Claro Con razón Se tira molera pescado Hay una pescadería Acá en el fondo Del supermercado Y bueno Acá está todo el pescado fresco Mira lo que es Corvalito Corvalito Filete de abadejo Filete de brótola Brótola del sur Acá está todo el pescado fresco Ahí está todo fileteado Y acá está el pescado entero Ahí hay lenguado Corvina Salmón Palometa Pescadilla Bueno gente También hay fruta Y verdura Ahí están los precios Como pueden ver La verdad Hay de todo En este supermercado Y perdí a mi amigo Sinceramente creo que se fue Ah no Está acá Está acá Mira amigo Vamos a comprar algo No comprendo tu idioma No no Bueno acá todo lo que es lata Bueno voy a grabar Voy a agotar a la cámara Acá Todo lo que es lata Mira Brom 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 Que dice Que habla Bueno acá todo lo que es Fideo seco Eh Fideo Ramen Ah esto va a ser el ramen 3200 pesos Y va a ser como un kilo ¿No? Bueno Acá ¿Cuánto vale? 86 Un cuchillo Gente Y acá Amigo Para filetear ahí el pescado Y ese es 124 Ah pero ves a ver Son de verdad Claro Entendés Si, 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 si Bueno gente Ya salimos del supermercado La verdad no compramos nada Porque no entendimos nada Pero bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido de algo ¿Cómo te llamás amigo? Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamele Te metes conmigo Te metes una chile Te entendieron Como el código Te entendieron Como el flow Ahí Pa, pa, pa Bueno gente Seguimos recorriendo El barrio chino Te explico Te enseño Te digo Me quiero comer una milanesa Bueno ahora vamos a comer una Miradilla napolitana Miradilla napolitana Si Para pararme al fobito Para otro lado Entonces bueno Esta gente Ahora la seguimos Yo se hizo un amigo Gatuno Yo se hizo un amigo gatuno Seiscientos pesos en el elefantito No No puedo Y si no acá uno Si se me rompe el elefante Que pasa Vamos a comprar esto Para el apartamento Amigo 400 pesos Y ahí hay uno que dice Aleja la envía Otro Energizante Y el otro Conexión espiritual Amigo Vamos a comprar uno que diga Conexión espiritual Así no le vamos al chi Me mata tu cara de concentración Mirando todo Estas teteras están temadas 10.000 pesos Una tetera 40 alfajores 2.800 pesos Gente Barrio chino Si bacas Y cuando yo era chico Esto había en mi país Miran acá 180 pesos Dollar blue 590 Bah Esto me trae mucho recuerdo De mi niñez Es que me ponga a llorar Mire los lenguetazos 2 por 200 pesos Dollar blue 590 Esto también había en mi infancia Cuando era chiquito Recuerda los corazones Acá también hay Miren Ahí mi amigo quiere dos licorcito Esto Bah Ya veo que hoy terminamos mal Y esta es nuestra compra Miren Bueno gente Ya terminamos de recorrer El barrio chino La verdad Espectacular Mi amigo Le gustó Hermoso Hermoso Bueno gente Vinimos un martes Había muchos locales Que estaban cerrados Pero el fin de semana Esto explota Ya hicimos algunas compritas Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle me gusta Ya saben Para que el agonismo Dispare Nos vemos a la próxima Cap